Vamos che, ¿por qué dejar que tus sueños se desperdicien? Si no sos vos, triste será, si no sos vos será muy triste. ¿Por qué falsear, si ser uno es ganar? ¿Por qué engañarse y mentirse? Semos, no más, y al mundo salvarás, aunque muchos lo harán difícil. Sigámoslo, como hasta acá, prometiéndome que lo entendiste. Digamos fue, si algo anda mal, cumple sus sueños quien resiste. Yo sé, dirás, muy duro es aguantar, mas quien aguanta es el que existe. Si aquel se va, no llores ni mires atrás, aunque muchos te lo hagan triste. ¡Gracias! 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 Vos salvarás porque engañarse y mentirse Yo sé, dirás, muy duro es aguantar Mas quien aguante es el que existe Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video